Bueno, buenas tardes, sí, realmente muy contento como se viene desarrollando la temporada. Enero fue excelente, superando las expectativas que teníamos antes de comenzar el verano. Bueno, ahora cerramos la primera quincena del mes de febrero con más de 73.000 visitantes al Parque Nacional. Realmente increíble, un número maravilloso. Nosotros, si me preguntaban en diciembre, firmaba por un poco menos, pero feliz que se desarrolle así. Pero más que nada por la ocupación, que estamos en un 89% promedio en esa quincena. Se mantiene durante la próxima y, por supuesto, que las expectativas puestas en el feriado de carnaval, que vamos a tener récord de visitantes nuevamente. Así que prepararnos para esas fechas y agradecer al turista que sigue eligiendo Iguazú como destino de vacaciones. Y como bien lo dijiste, somos uno de los principales destinos del país. Bueno, ayer, sin ir más lejos, siempre estamos mirando los canales nacionales porque la noticia siempre está presente. Esta mañana, incluso, ¿no es cierto?, mostrando el hito de las tres fronteras, distintos canales. Antes teníamos uno que lo mostraba específicamente y ya ahora distintos canales. Y también estamos muy contentos porque el año pasado se reactivaba el turismo, las fiestas en las calles, los hoteles, bueno, los restaurantes. Pero este año nos deja de ser menos también la ocupación y la cantidad de visitantes en la ciudad de Portugués. Sí, esto es maravilloso. Hace un ratito recorríamos el centro de la ciudad y uno ve turistas durante todo el día. Pero si pasa a la tardecita, noche, acá por las avenidas, tanto la avenida Restaurante, la de Brasil, la avenida Córdoba, la avenida Victoria de Irre, se ve la cantidad de gente que hay en todos los restaurantes, caminando por la ciudad. Eso realmente es excepcional porque pasamos después una temporada tan difícil empezar a trabajar y con esta cantidad de gente disfrutando, además de la naturaleza, de los espacios abiertos, de los servicios, que son los mejores, eso hay que destacarlo. Y el turista también lo destaca en las encuestas. Y es fruto de ese trabajo, estar mostrando siempre nuestro destino, mostrando, hay muchísimos canales que ahora hacen en vivo ya de delitos de las tres fronteras. Eso es gestión, estamos recibiendo todo el tiempo influencers que nos ayudan a promocionar. Estamos también con invitados de prensa nacionales que hoy están mostrando el destino en vivo desde Iguazú en diversos programas, participando de todo eso, aprovechando todos los espacios porque esto es Iguazú y tenemos que estar siempre en la vanguardia. Y estamos aquí en la Plaza San Martín y vemos que el shopping, porque los privados también se comprometieron en esta lucha de todos, el shopping está avanzando. Sí, está avanzando el shopping, nos llena de orgullo de ver cada día, hay gente trabajando ya ahí y esto está, ojalá que se supere incluso los plazos establecidos y que esto llegue antes, algo muy lindo para el centro, muy lindo para que la gente siga trabajando y aprovechar el turismo que se está reactivando, hay muy buenas perspectivas hacia futuro, tenemos un marzo que se viene interesante y nosotros ya estamos poniendo foco allá en los meses de mayo y junio que suelen. ¿Con la conectividad también? Rosario, Córdoba, Salta, creo que se está gestionando por ahí. Sí, tenemos aumento de conectividad, también tenemos un vuelo directo con Tucumán dos veces por semana que está funcionando muy bien y estuvimos revisando las encuestas de esta primera quincena y se destaca ya el Tucumán, así que a partir de la conectividad ya se destacan en los números de visitantes en Iguazú, así que eso se sigue trabajando todos los días para aumentar la conectividad, no solo buscando otro destino, sino también aumentar frecuencias con las compañías que estamos hablando actualmente. Gracias.